Pedro y el lobo En una de las gigantescas praderas de Rusia vivía Pedro con su abuelo en una casita de madera. Cerca tenían un frondoso bosque y un buen lago de aguas cristalinas. Pedro cuidaba del abuelo y lo ayudaba con los quehaceres de la casa y el abuelo cuidaba de Pedro con mucho cariño como todos los abuelos. Habían escuchado rumores de que por aquellas tierras merodeaba un temible lobo. Algunos le habían visto, otros lo habían oído aullar en la noche y otros decían haberse enfrentado a él diciendo que era gigante, enorme, peludo y feroz a más no poder. Pedro, que era muy audaz y carecía de temor, ante el peligro sonreía ante esos comentarios. ¡Ja, ja, ja! Reía al escuchar esas cosas. ¿Qué lo han visto? ¿Y qué? ¿Salieron escopetados temerosos de un lobito? ¡Je, je, je! ¿Qué, qué, qué, qué lo han oído aullar en la noche? ¿Y qué? ¿Te arropaste entre las sábanas muerto de miedo? ¡Je, je, je, je! Que se enfrentaron al lobo. Y que es más alto que un caballo, más fuerte que un jabalí. ¡Je, je, je, je! ¿Y qué? ¿Saliste corriendo al verlo? ¡Paparruchas! ¡Cuentos de caminos! Le decía con ironía a su abuelo. Si yo viera al lobo, ni se te ocurra, Pedro. Le contestaba el abuelo, asustado de la osadía de Pedro. Tú nunca te has enfrentado a un lobo. No, 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 no sabes de lo que son capaces, de lo fieros que son. Cuidado, Pedro, el lobo podía comerte así, como cuando tú tienes hambre y te ensampas de un solo bocado el pan con queso del desayuno. Pedro se ponía serio pensando en lo que el abuelo le decía. Pero le duraba poco. A unos minutos del aviso, su mente estaba divagando en formas y maneras de pelear con el lobo. Con una espada de madera que se había fabricado. Con unas piedras grandes que había recogido del lago cercano. Con un palo bien grueso que se había traído del bosque. Todas eran armas apropiadas para darle un buen susto al lobo. Que del miedo escaparía patitas pa' que te quiero y no volvería a asustar a más nadie. Y todos conocerían que Pedro había sido el más valiente de todos. Un día, paseando por el bosque, encontró a un pájaro cantando libremente en uno de los árboles. Pedro lo saludó y le dijo, hermoso canto. Gracias, le respondió el pájaro. Serás mi amigo, le propuso Pedro. Claro que sí, le respondió el pájaro. Te acompañaré a donde vayas y te alegraré el camino con mi trino. Desde entonces, Pedro y el nuevo amigo compartían correrías, aventuras imaginarias y paseos por el prado, el lago cercano y sus quehaceres diarios. Una buena mañana, el pato de la casa, al que le habían cortado un poquito las alas para que no pudiera volar, se escapó y se fue a nadar al lago. El pájaro, que nunca había visto a un pato, se le acercó y le preguntó, ¿Qué clase de ave eres tú, que no puedes volar? ¿Y tú? le contestó el pato. ¿Qué clase de ave eres, que no sabes nadar? Ambos se pusieron a discutir sobre cuál de los dos tenía más razón. Sí que era lo más importante. Si volar de maravilla o nadar estupendamente. El gato, que estaba observando a la regañina, se fue acercando poco a poco para ver si podía llevar provecho del descuido que tenían ambos y poderse llevar a alguno de los dos a la panza. Pedro, al ver la intención del gato, le dio un buen susto y el gato en un pispás saltó a ponerse a salvo en una de las ramas del árbol cercano. Sin que ninguno de ellos se diera cuenta, pues el pájaro y el pato estaban enfrascados en la discusión, Pedro, asusando al gato para que bajara del árbol y el gato, todavía reponiéndose del susto que Pedro le había dado, se aproximó con mucho sigilo el lobo, caminando muy, muy lentamente con pasos silenciosos. El gato que estaba encaramado en la rama fue el primero que lo vio y lanzando un bufido saltó y corrió hacia la casa. Pedro se volteó y vio al lobo acercándose hacia el lago donde seguían discutiendo el pájaro y el pato. Muy despacito, Pedro se encaminó hacia el corral para buscar alguna de las armas que había guardado durante sus paseos soñadores. Cuando llegó al corral se llevó una gran sorpresa, pues el abuelo, temiendo que fuera a hacer alguna barra basada, había tirado todas sus armas, las piedras, el palo y hasta la espada de madera que se había fabricado. ¿Qué podía hacer? Mientras tanto el lobo había acercado al pato y éste temblaba muerto de miedo. Pedro encontró una cuerda con la que hizo rápidamente un nudo corredizo y se encaramó presto en la rama del árbol al que se había subido el gato. El pájaro, amigo suyo, se le acercó a Pedro y le dijo. Y Pedro le dijo, entretenga al lobo para que no se coma al pato y tráelo hasta aquí. El pájaro comenzó a revolotear alrededor de la cabeza del lobo y éste, molesto por la impertinencia del intruso, comenzó a dar dentelladas intentando comérselo. Con mucha sutileza, el pájaro lo fue llevando hasta situarlo debajo del árbol donde estaba encaramado Pedro y lo hizo girar una y otra vez esperando que Pedro lo pudiera atrapar con la cuerda. Pedro hábilmente enganchó al lobo por la cola y tirando con muchísima fuerza lo dejó colgando cabeza abajo de la rama del árbol. Luego ató la cuerda al tronco y allí se quedó el pobre lobo colgado por la cola. El pájaro, Pedro y el pato bailaban de gusto, de buena se habían librado. En eso aparecieron por allí tres cazadores que andaban tras las huellas del lobo. Al verlo colgado, uno de ellos apuntó su escopeta para darle fin a los sustos que estaba sembrando entre los campesinos de la zona. Pedro sintió mucha pena al ver lo que habría de suceder y poniéndose en el medio impidió que el cazador disparara. —¿Pero qué haces? —le dijo el cazador. —¿No ves que es un lobo? —Pero he sido yo quien lo ha atrapado —respondió Pedro. —¡Insensato! —le dijo otro cazador. —¿No sabes lo que puede hacerte un lobo hambriento? —Lo mismo que cualquier animal con hambre —le dijo Pedro. —¿Y qué esperas? —hacer coco con él —le preguntó el último cazador. —¿Te debo dejarlo ahí coco colgado para papá siempre por la culea? —Pedro miró al lobo, miró a los cazadores y como ya dijimos que era muy inventivo, les respondió. —Lo habremos de llevar al zoológico que hay en la ciudad, allí lo alimentarán, allí tendrá refugio, allí lo podrán ver otras personas y comprobarán que ningún animal ataca a un humano salvo que se sienta atacado con hambre o herido. —La solución de Pedro les produjo gran satisfacción a todos y metiendo al lobo en una jaula hecha de palos del bosque se fueron a la ciudad. —Desde entonces el lobo vivió en el zoológico y las gentes citadinas, que nunca habían visto a un lobo y solamente habían escuchado cuentos y leyendas sobre lobos terribles comedores de humanos, comprobaron que los lobos, al igual que cualquier animal, solo atacan a las personas si se sienten en peligro de ser atacados o si tienen hambre. —Si en alguna ocasión vais por la pradera donde vive Pedro, sabed que hay que tener mucho cuidado con los animales salvajes porque no conocen a los humanos, pero también sabed que aunque hay que tener mucha precaución, no es necesario matar a los animales para estar seguros. —Gracias por ver el video. 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 —Gracias por ver el video.